Asturias ha perdido 7.000 autónomos desde 2008. Además, es la comunidad que más ha perdido, un 2,4%. Son datos que ha hecho públicos esta mañana la Unión General de Trabajadores. Este mismo año, las bajas de afiliación de autónomos han superado a las altas. El secretario general de la Unión de Autónomos del sindicato ha emplazado a los gobiernos central y autonómico a tomar medidas. Podemos calificar la política del Partido Popular como de un rotundo fracaso. Creemos que no está incentivando que fluya el crédito. Reclamamos al gobierno del Principado, un gobierno que la verdad ha sido siempre muy sensible con el pequeño comercio, que de inmediato establezca un plan para proteger los intereses de este colectivo. El sindicato ha incidido en el impacto sobre el campo. La Unión de Campesinos ha recordado que en este sector son todos autónomos y que después de la construcción es el más golpeado. Además, ha negado que se esté beneficiando de la supuesta llegada de personas desempleadas. Los datos son muy tozudos y desmontan el gran mito que muchas veces de forma malintencionada circula, que es que en tiempos de crisis el sector refugio y el sector que se beneficia es el sector primario y por tanto el medio rural. UGT ha destacado que la destrucción de empleo en este sector puede acabar provocando graves desequilibrios territoriales. Ambos dirigentes han recordado que en Oriente y Occidente apenas hay alternativas al trabajo autónomo vinculado al campo.